La tiro por arriba, la verdad que un gol por todo lo que se hizo en la jugada, un gol que me gustó y me gusta mucho verlo. Y ahí viene Boca, Melgar, viene gol, gol de Boca, golazo, golazo de Milton Melgar, gol de Boca, y es la locura, golazo, golazo de Milton Melgar, casaca número 8, la montaña humana para el boliviano, les dije, el más pensante, el más ordenado en la organización de Boca, Milton Melgar. Y allí está otra vez la obra de arte del boliviano, por arriba de Pumpido, donde nadie puede llegar, y es la locura en la tribuna sur, Boca Junior 2, River 1.